Música ¿Dónde están los pibes que van a salir del baile y se van a fumar un finito? Ahora quiero ver como me lean hasta abajo Rompe tu trasero, rompe tu trasero, rompe tu trasero que yo me lo como entero Rompe tu trasero, rompe tu trasero, rompe tu trasero que yo me lo como entero Música 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 Toda la baby quieren , No canten, quieren, Gri�, gri�, gri confused, Toda la baby quieren , Tomas al piante quieren , Gri�, gri rec暉, gri beg Toda la baby quieren , Cause , Pues no canten, quieren, Gri�, gri诶, 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 with yests quieren , Un movimiento es low Es low , es low Un movimiento es low , es low Es low , es low ¿Dónde están esas solteras re locas? ¿A dónde están esos borrachos? Esta noche quiero escuchar el grito de las sexy solteras ¡El grito de las solteras en el cielo! ¡El grito de las solteras en el cielo!